Vamos a hablar ahora de este caso, este presunto desfalco en una municipalidad porque 8 millones de quetzales habría defraudado el exalcalde de Fray Bartolomé de las Casas, Rolando Santa María Chamán, durante el periodo 2012-2016, por supuestos trabajos carreteros, los cuales nunca se realizaron. Derivado de una denuncia interpuesta por la Contraloría General de Cuentas, el pasado 27 de febrero del presente año, la Fiscalía contra la corrupción inició un proceso de investigación en la cual determinó un supuesto fraude por las autoridades de la comuna de Fray Bartolomé de las Casas, esto en el departamento de Altaverapaz, y algunos empresarios también fueron cómplices. Se utilizó la modalidad de la compra directa para realizar las adquisiciones, con lo cual se fraccionaron las compras como uno de los artificios utilizados para poder defraudar al Estado, siendo que los montos contratados superaban obviamente las cantidades que la ley permite para utilizar la modalidad de compra directa. La Contraloría General de Cuentas logró determinar que los proyectos no se realizaron, también lo confirmó la Fiscalía a través de la visita de campo que realizaron nuestros investigadores de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas, y se entrevistó a muchísimos de los presidentes de los COCOES, quienes confirmaron también que la municipalidad durante el año 2015 no realizó ningún proyecto, lo cual nos permitió concluir de manera preliminar, por supuesto, e indiciaria, que se cometió un fraude en perjuicio del gobierno municipal, y específicamente de la población del municipio de Fray Bartolomé de las Casas. El fiscal aseguró que los empresarios no estaban inscritos en el registro mercantil, y además, se registraron en la Superintendencia de Administración Tributaria como pequeños contribuyentes. Los proyectos se denominaron mejoramiento de calles internas y de caminos rurales, pero ante la inexistencia de los expedientes administrativos, evidentemente porque los servicios nunca fueron prestados, o porque estos mejoramientos no se realizaron, precisamente no existe una certeza de cuáles eran esos tramos, carreteros, o esas calles vecinales que se pretendían mejorar. Sencillamente no existe ninguna documentación que respalde los pagos que realizó la municipalidad. Únicamente el proveedor, que como lo expliqué con anterioridad, se encontraba inscrito únicamente ante la SAT, como un pequeño contribuyente, más no inscrito ante el registro mercantil general de la República, presentaba sus facturas y recibía los cheques. Las autoridades ejecutaron ocho órdenes de captura, entre ellos el exjefe Edil, Rolando Santa María Chamán, la mayoría de su consejo municipal, y dos empresarios que colaboraron en el fraude. Aún queda pendiente ejecutar cinco órdenes de captura. Aún queda pendiente ejecutar cinco órdenes de captura, pero hasta el momento ocho personas fueron capturadas por este caso, sindicados de cometer los delitos de fraude y casos especiales de estafa. Escuche bien, porque los hechos se registraron en el año 2015. Según las investigaciones, los detenidos realizaron pagos por concepto de mejoramiento de calles internas del área urbana por un monto de 3 millones 106 mil 899 quetzales con 25 centavos. Además, encontraron registros por pagos de 5 millones 122 mil 595 quetzales con 17 centavos. Todo esto en concepto de pagos por mejoramientos de caminos vecinales, los cuales nunca fueron realizados. Y siempre en este mismo contexto, a continuación, le presentamos las declaraciones que fueron dadas por el exalcalde de San Bartolomé de las Casas Altavera Paz. Las imágenes son cortesía de Acción Periodística. ¿Algún hecho que ustedes crean que hayan fallado? Desconozco, desconozco completamente. Desconozco completamente. Ahorita, después de que salga, ya vamos a aplagar. Tendría que ver con la denuncia que puso Amícar. ¿Después pueden dar la aclaración? No, no, no creo. ¿Es la norma que me ha dicho? Sí, López Vaga, su nombre. ¿Cómo fue la aclaración? A las 6 de la mañana, entonces le agradezco al Ministerio Fugio, por respetar mi inseguridad. ¿Y usted no se opuso? No, no veo nada. Lo oímos quebrado la voz. Sencillamente, nada, de nada, teme mucha. Vamos ahí, por favor, al rato, le dan información a él, por favor. Hacer bien cosas, ¿no? Este es el paro. ¿Cree que hay alguien detrás de este? Sí, exactamente, ahí está. ¿Quién cree usted? No, 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 no. Espero que la ley sea justa en este caso. Porque hay quienes que han actuado mal andan en la calle. Y los honestos estamos encerrados. ¿Cree que sí que sean justos? Pues que les pido que sean justos en este caso. Gracias a las palabras del exalcalde municipal.